¿Quién va a ser el próximo fiscal, Mario? El próximo fiscal es como este... No me acuerdo ahora en este momento. Es un fiscal que lo accionaron ahí porque nosotros lo bajamos y tengo la doctora Rosa Sabena. Y yo te voy a decir por qué pongo a Rosa Sabena. A Rosa Sabena la puse porque le mataron un hijo, los parras, todos le mataron un hijo. No puede encontrarlo, lo va a encontrar a los huesos de su hijo por una corrupción total. ¿Te das cuenta? Di Santo está ahora. El fiscal Di Santo. ¿Sabe por qué lo puse a él? Porque quise contactar a un abogado que me pidió no mínimo de 4 a 5 millones de pesos. Somos humildes, Melano, no los tenemos. Tuve que ir y lo más lindo y sano porque vamos a hacer justicia, créemelo, Melano, con Rosa Sabena. Yo quiero que se haga justicia porque no sé qué puede pasar mañana cuando los encuentre en la calle o en una cancha de fútbol. ¿Por qué estos hijos de puta asesinos salen, siguen? Y vos no sabés si se te ríen a vos. Yo de mi parte, si tengo que desgraciarme, me desgracio. Pero no mi hijo, no los otros hijos, no sus hermanos. No quisiera eso. Porque estos tapan con una O, tapa, tapan la olla. Y dentro de unos días son libres y siguen. Señor comisario, quiero decirle algo también a la... Estoy muy agradecido con la investigación de ustedes. Me gustaría colaborar. Y sé que ustedes toman la decisión de la fiscalía. Es un fiscal lo que ustedes escucharon. Va a ver la resolución y el informe del médico forense. Ahí los tendrían que haber dejado libres a estos tres. Pero yo sé que ustedes reciben orden de la fiscalía de Río Cuarto. Pero tendrían que estar los tres detenidos. No el primer Rambo, Cabrillana. Está preso. Carlito, los conocemos de toda la vida. Vos como papá, ¿no? Si no hace falta ir a ningún lado. Si yo quisiera cobrarme o tomarme justicia por mis manos propias. Carlos, me lo mataron, Carlito. Capaz que en varias oportunidades voy a estar junto con Jesús. Te saludó. Te habló. Melano, no, no te conozco ni te quiero conocer. Te quiero conocer si querés venir a mi casa. Yo te voy a esperar. Si querés venir a mi casa, yo te voy a esperar, Melano. Pero no te quiero ni conocer. Le voy a pedir aquí a la prensa que me está haciendo esta nota sin miedo. Que mire la foto de mi familia. Capaz que sea más linda que la tuya. Estábamos disfrutando los negros de barrio y pobre sin poder. Estábamos disfrutando. Lo llevaste. Lo veas, Jesús. Quiero que lo veas, Jesús. Míralo, cabrillana. Míralo. Míralo, Melano. Míralo, hijo de puta de Aria. Pero las mamás ahora los protegen a los hijos. Vamos, tapalos. No. Hacete cargo del acto, hermano. Vení con tu hijo. Anda con tu hijo a la autoridad. Y decirle, este fue el que mató a mi hijo. Porque los tres lo mataron. No fue eso, cabrillana. Los tres le pegaron. Pero el fiscal corrupto dijo que puede ser por muerte que se cae, cabrillana, arriba de Jesús. Jesús, ponele que haya sido como dicen, que se cayó arriba. Pero si ellos no hubieran ido, no se hubiera caído nadie arriba. Lo mataron. Lo mataron, señorita. Mario, hablaste con Rosa Sabina. Recién llegás de Río Cuarto. Recién estoy llegando de Río Cuarto. Contanos qué fue lo que te dijo. ¿Cómo va a seguir este caso? Justicia. Y me va a dar justicia. No me vino a pedir plata. No me aceptó nada, nena. Le pregunté, Rosa, dígame, ¿qué me va a salir esto? Y me dice, después lo hablamos. Después lo hablamos. Esa es la que va. Esa va a ser justicia. Y se va a sentir orgulloso. Y yo también, mi nieta, algún día va a ser grande y va a decir, no tengo a mi padre porque tres delincuentes hijos de puta le quitaron la vida a mi papá. Pero mi nono hizo justicia por mi papá. La hizo la justicia. En vez de tus hijos, o sus hijos, o vos Melanito y Rivarola y Aria y el otro, no sé. Tus hijos te van a preguntar algún día por qué lo mataron a Jesús Bufarini. Y le va a tener que vivir mintiendo el resto de tu vida. El resto de tu vida le va a tener que mentir porque no va a tener ni huevo para darle explicaciones a tus hijos. Serían los nietos que pueden llegar a tener ustedes. Ustedes son asesinos y ladrones.